por acá les traemos este toro miren este toro es puro con registro toro con registro de costa rica es traído de costa rica verdad el precio de este toro es 3000 dólares negociable con registro a este con registro está en chinameca usulután amigos ahí está verdad chinameca ahí está verdad pues el que lo quiera ir a verlo puede ir a ver puede ofrecer y se puede tratar el toro hasta en cuanto se deja los 3000 dólares son negociables a 3000 dólares negociables por este toro con registro de costa rica verdad como les digo si lo van a ver pues se trata y pues allí pueden decir cuánto dan ver ahí lo va a atender a una persona y se va a entender con la persona que está encargada por este toro así que cualquier información llamar a ese número verdad para darle mayor información respecto al toro este que está en chinameca ahí está el registro miren cualquier cosa amigo un audio un mensajito pues gracias oye